Este jueves Todos estos archivos tienen que ver contigo Mis abogados comprobaron que soy una mujer inocente ¿De eso se trata? Crece la rivalidad Fuera de esta casa ¡Vete ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Estás loco! ¡Quiero que te alejes de mi familia! ¿Qué estás haciéndome meter? De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión